¿Dónde está? Mauro, buenas noches. ¿Me escucha? Perfecto y claro, querido Nelson. Qué gusto poder saludarte. Un abrazo enorme para toda la gente. ¿Cómo va? Dice acá ya, Mauro, estaba desesperado ya por salir, porque está, pero es embalado. Quiere hablar, Mauro. Quiere expresarse, porque no le dejaron expresarse, Mauro. Verá, yo le voy a preguntar, porque quiero que me diga usted su expresión. Yo le voy a decir mi impresión. Y tú me vas a decir, Mauro, si estoy equivocado o es verdad. Yo vi, porque yo me vi, que lo que no le gustó a la señora es que tú des el asunto con la contextualidad que merece el tema. ¿Verdad? Y como tú hablas del artículo de lo para acá, que dice el look que se vino, que cuando... Usted se acuerda a las 4 de la tarde, con 10 minutos, allá en Carondelet, cuando el sol se ponía, ahí llegó Hernán Luque. Ese eres detallista. Eso no le gustó a Yanet. Bienvenido, Mauro. Qué gusto, querido Nelson. Gracias por este jueves a jueves que siempre nos permite conversar con la gente. ¿Qué te puedo decir? Bueno, pues fue un mal momento, no lo puedo negar. Eres la primera persona con la que voy a conversar sobre esto en público. No lo he hecho. El video, la entrevista se viralizó bastante, corrió mucho. Pero creo que son experiencias. Creo que uno tiene que saber procesarlas, asimilarlas. Más allá de ese mal momento, debo reconocer algo, y empiezo por ahí. Y es que ella tuvo la gentileza, la humildad de escribirme después, de pedirme disculpas por el inconveniente que habíamos vivido. Y yo lo valoro mucho. Lo valoro mucho porque realmente no esperaba eso. Soy honesto, no esperaba eso. Y fue un bonito detalle. Pero claro, ese momento sí fue bastante incómodo porque además creo que se escuchó incluso un poco lo que sucedió detrás de cámaras. En fin, pero reitero, creo que a ella le molestó, le incomodó que de pronto pues yo me extienda, que quede mis argumentos. Tal vez no estaba en un buen día, en una buena mañana. Yo he ido otras veces allá. Yo he ido otras ocasiones. Unas cuatro o cinco veces antes y nunca había tenido algún inconveniente. No era la primera vez que yo iba. Y debo reconocer que siempre se portó muy gentil conmigo. Más allá de que es innegable que tenemos profundas diferencias ideológicas y que estamos pues en las antípodas de cómo entendemos pues de pronto el Estado, la vida cotidiana, la política. Pero siempre lo hemos llamado con respeto y con cordialidad. Ella lo que quería era que, lo que se notaba, porque se le nota. Esa es una de las cosas que le decimos a Yané y Nostrosa. De pronto, no sé, tal vez en estas nuevas modalidades de comunicación que tal vez no termina de entender. Le voy a decir a ella, se nota, se nota. Y parecía como que ella quería, ya Mauro, diga que el aso es inocente, diga, diga que el aso es inocente, diga que el aso no tiene, o sea, y se le notaba. No, pues eso, y eso, y eso me iba a decir, porque además, además, yo tengo mis principios, mis convicciones muy, muy firmes. A mí me gusta ir a todos los espacios. A ti te consta, lo hemos charlado aquí. Yo no le corro, por llamarlo de alguna manera, a ningún espacio. Si es que me invitan, pues trato eso sí, de prepararme siempre, de ser muy responsable. Creo que a veces hasta, hasta me preocupo en exceso cuando tengo que ir a algún espacio que de pronto yo interpreto va a ser un tanto, tal vez complejo, hostil, si tú quieres. Entonces trato de ser muy responsable en eso. Creo que estamos viviendo momentos bastante álgidos desde lo político. En este juicio, le dije eso cuando yo le respondí, yo le dije que entiendo también que, que vivimos momentos bastante tensos, cada uno desde su orilla, desde su perspectiva. Creo que también hay mucha frustración, hay mucha desilusión de ambos frentes. Pero, 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 pero perdón que te interrumpa. De los críticos del ASO y de aquellos que confiaban en el ASO, porque hay muchísima frustración. Ok, pero la frustración, por ejemplo, nuestra, que yo puedo sentir es de que este señor no cumple, ¿verdad? Y que el juicio político al menos va a ser ese, ese como, como, no sé, como, bueno, qué bacán, se hizo lo que la gente tanto anhelaba, que es un castigo, es darle un castigo a este gobierno. Es la frustración que uno siente. pero qué frustración pueden tener ellos que de pronto se le va algo importante, que se le va a un presidente que cumple, porque el ASO, el ASO no cumple, Mauro, el ASO no cumple. Y creo que Janet y Nostrosa y toda la gente que está en la orilla a favor de él y que hicieron campaña y que rezaban para que ganen, deben darse cuenta. Entonces, ¿qué es lo que están perdiendo ahí? Antes que respondas, Úrsula, saludos Nelson y Mauro, me da mucha tristeza lo que está pasando en nuestro país. Un abrazo para Mauro a la distancia. Úrsula García. Ahora sí. Abrazo enorme para Úrsula. Ya que estamos de saludos, pues de este momento permíteme enviarle un abrazo enorme, un saludo muy afectuoso a mi gran amigo José Antonio Villarreal, más conocido como el cazador que está viéndonos de este momento. Más allá del apelativo, es un académico, es un intelectual, pero vea, de altísimo nivel. Pero sí es un académico de este lado de la fuerza, así que eso es lo importante. ¿De lado bueno? Sí, sí, de lado bueno. Aunque yo les sé molestar que es un izquierdista así de caviar, de cafetín, pero no, no, sí es de convicciones. De convicciones firmes. Y no, no, ya en el campo seréis alguien a quien yo quiero mucho, seguramente se estará matando de la risa este rato que nos está viendo, pero le envío un abrazo enorme y está con mi hermano Edu viéndonos de este momento, así que les envío un abrazo gigante. Un saludo para Edu, un saludo para el cazador. Que no se vayan a desviar, pídales, que solo vean el programa y que ya se queden como chicos buenos de la casa. Ya deje, y si se va a portar mal, invite. No, a ver Mauro, bueno, en todo caso, bueno, sí, fue un episodio que se viralizó, nosotros lo hablamos con Tamara, creo que era de hablarlo, Tamara también hizo su análisis, Tamara fue más allá, Tamara le tomó el tiempo a los anteriores a ti y a los que estuvieron después, a ti te dio 10 minutos y al señor, este señor que se fue autoexiliado, Emilio Palacio, Emilio le dio casi 20 minutos, casi 20 minutos, eso no se hace, Yanet. Sí, yo creo que se equivocó, por eso te decía, yo valoro mucho que haya tenido la nobleza, la humildad de escribirme después y yo valoro mucho esas cosas, yo no soy un tipo que albergue resentimientos, que sea rencoroso ni nada por el estilo, además, yo sé que hay que confrontar con adversarios políticos e ideológicos, yo jamás diría confrontar con un periodista independientemente de su posición política, pero por supuesto, también sé defenderme y cuando de pronto pues se les quiere ir la mano o algo por el estilo, pues evidentemente sé responder, que de pronto no les guste mi estilo, no les guste mi posición ideológica, incluso es hasta legítimo, pero creo que hay que saber llevar las cosas con respeto, reitero, ya pasó, es voltear la página y reitero, al final quedamos en muy buen plan, espero volver a asistir, que las cosas se lleven de buena manera y bueno, pues son experiencias, son experiencias, pero creo que las cosas están bastante subidas de tono en general y sí, pues ese día creo que los otros estuvieron un poco más de espacio, pero ya tendrían oportunidad igual ahí nuevamente. La gente dice que para qué vas, ya Mauro ha respondido, Anabel, mis respetos Mauro, eres máximo, eres lo máximo, efectivamente, eres el candidato para la RC a la presidencia, saludo, saludos, a ver, deja ver si se me pasó algún super chat, espérate un ratito, espérate un ratito, ah, Manuel Aguilar, Mauro, héroe nacional, que la gente es intensa, tiene que haberte llegado este, tweets y toda la cosa, ¿no? Tiene que haberte llegado muestras de respaldo. hubo mucho, mucho respaldo, mucho cariño, yo ni siquiera había compartido la entrevista, te soy honesto, yo ese día, la noche anterior, yo pernocté fuera de mi casa, no estaba en el domicilio, salí así tempranito, pero súper fresco, relajado, no tuve chance de compartir la entrevista, y bueno, pues luego, se había viralizado, y por otros lados, ahora con las redes sociales, esto vuela, y de hecho, yo te tengo hecho un satírico, para el domingo, ah, ya, mire usted, mire, bien que me hizo para chequearlo, bien que me hizo, el domingo sale, espero terminarlo, ya está grabado todo, ahí estás tú, y está Yanet, en este encuentro que han tenido ahí, está chévere, Fernando Martínez, bueno, y definitivamente, los ánimos caldeados, Mauro, es por el juicio, por el juicio al aso, cuéntanos un poquito, cómo va el tema, escuchábamos declaraciones de Cucalón, diciendo que, desafortunadamente, esta cantaleta, tiene cuatro meses, y que casi, casi, es lo que no le permite, al aso, funcionar, trabajar, ustedes, tienen ese cargo de conciencia, mira, yo creo que hay que hablar, las cuestiones, que se afirman con evidencia, con datos, cuando el gobierno, por ejemplo, acusa a la Asamblea Nacional, de que no le dejan gobernar, de que no le dejan trabajar, miente, y miente con descaro, ¿por qué? Porque si tú analizas, y contabilizas, los proyectos de ley, que el Ejecutivo, enviado a la Asamblea, estos proyectos de ley, en el mejor de los casos, no pasan de seis, los que fueron remitidos, y tramitados, en la Asamblea, y de esos seis proyectos de ley, mucha atención, con lo que les voy a decir, apenas un proyecto, uno solo de esos, fue archivado, es decir, negado totalmente, por la Asamblea, ¿cuál fue ese proyecto? El famoso proyecto de ley de inversiones, en el que dicho sea de paso, acusó a varios legisladores, de haberle pedido plata, de haberle pedido hospitales, puestos burocráticos, etcétera, el mismo proyecto de ley, que utilizó para acusarle a Javier Herbas, de no pagar impuestos, y que hasta el día de hoy, no les prueba, ni a los asambleístas, porque luego retiró, o pidió, que se archive la propia denuncia penal, que él presentó en la fiscalía, y lo de Javier Herbas, tampoco se puede aprobar, hasta el día de hoy, entonces, aparte de ese proyecto, de ley de inversiones, el resto, de proyectos, que ha enviado, Guillermo Lazo, o han sido aprobados, con modificaciones, porque, a veces pienso, que lo que él quiere, es que la asamblea, sea una especie de alfombra, es decir, que le envíen, y que le aprueben íntegramente, de forma textual, como le envía, y eso no va a suceder, porque si no, no tendría razón, de ser la existencia, de una asamblea, pues entonces, volvamos al estado absoluto, donde había un monarca, un rey, que decía, esto es ley, y esto se aplica, y se acabó, pues o sea, si él envía un proyecto, es para que allá se delibere, se discuta, se hagan cambios, modificaciones, y se incorporen también, cuestiones que son propias, de los bloques legislativos, y de la visión ideológica, de cada uno de ellos, pero de esos, cinco restantes proyectos de ley, por ejemplo, se aprobó, la ley de comunicación, se aprobó, la ley del uso progresivo, y proporcional, de la fuerza, que fueron reformas, del código orgánico, integral penal, se aprobaron, hace poquitas semanas atrás, o entrar, se publicó, en el registro oficial, hace un par de semanas atrás, las últimas reformas, del código orgánico, integral penal, que asimismo, tuvieron incidencia, del ejecutivo, se publicó, de forma íntegra, por el ministerio, de la ley, como sin razón, pero se publicó, por el ministerio, de la ley, de forma íntegra, la famosa reforma tributaria, que fue tan polémica, y esa reforma tributaria, se publicó, de forma textual, como envío el ejecutivo, sin cambiar, una coma, ¿cómo puede decir, entonces, que le han bloqueado, que no le dejan gobernar, pero más allá, de las leyes, lo más importante, ¿cómo puede decir, él que por la asamblea, él no puede gobernar, si la asamblea, no es la que decide, en qué se gasta, el presupuesto general, del Estado, la asamblea, no es la que ejecuta, el presupuesto, en obra pública, la asamblea, no es la que decide, si se compran o no, medicinas, si se contratan o no, más médicos, si se construyen o no, más escuelas, más hospitales, si se permite o no, el ingreso a la universidad, pública, si se contratan o no, más profesores universitarios, si se compran o no, los chalecos antibalas, para los policías, si se compran o no, más patrulleros, eso es cuestión, del presidente, de la república, y de la función ejecutiva, a través de cada uno, de los ministerios, que tiene su cargo, entonces, cierro con esto, cuando él dice, que la asamblea, no le deja gobernar, miente, y miente con descaro, absoluto. Claro, y porque además, imagínate también, otra de las cosas, que se genera, en torno a la asamblea, tampoco es que sea una cosa, como es este, de efectividad inmediata, a veces se toma su tiempo, dependiendo del reglamento, que son muy buenos, en algunos casos, que terminan siendo muy positivos, pero que son cosas así, como de pasos, de tiempos, de que, de ese debate, y todo eso, entonces el gobierno, el presidente, Guillermito, tiene toda la potestad, pero lamentablemente, pues no tiene, la voluntad, no hay las ganas, Mauro, tal vez no hay la fuerza, porque, no es, no es por ser cargoso, pero se lo escuché, a nuestro buen amigo, de primera plaza, ¿cómo es este? Man de, Fabricio Vela, Fabricio Vela, y algunos, cuestionar el tema, de la salud del presidente, y algunos decían, oye, fue una semana, una semana, en donde no teníamos, no teníamos nada, no sé quién sea la señorita, fue un nombre, que se publicó, luego de Andrés Seminario, y no ha hecho, absolutamente nada de comunicación, pero es una semana, en donde ni siquiera, se le delegó a Borrero, ¿qué opinión te merece eso? Mira, creo que a todos, generó suspicacias, y cuando no hay un comunicado, a tiempo, empiezan a generarse, justamente, ola de rumores, hay narrativas, que se van posicionando, hay historias, que se van, generando, y a veces eso va, permeando, pues va, generando, un boca a boca, un vis a vis, que va pasando, como virus, prácticamente, entonces, creo que comunicacionalmente, no actuaron bien, no, entregaron información oportuna, y luego, cuando sacaron esa fotografía, donde agradecían, al personal médico, que lo había atendido, resultaba poco convincente, creo que, sin ser mala onda, sin decirle un mal plan, pero, creo que todo el país sabe, las condiciones físicas, del presidente de la república, no son las mejores, no son las más óptimas, no de ahora, sino desde que estaba en campaña, y es indiscutible, que el ejercicio del poder, de por sí desgaste, es decir, a una persona, a un hombre, a una mujer, que está en perfectas, condiciones físicas, el ejercicio del poder, la responsabilidad, de conducir un estado, le afecta, basta ver, cómo empiezan, el ejercicio del poder, del cargo, y cómo terminan, muchos terminan, calvos, con más calas, más escuálidos, y flacos, o más gorditos, con más peso, en fin, lo que fuera, pero no salen igual, en el caso de Guillermo Lazo, es innegable, que ya de por sí, él entró, disminuido físicamente, y hoy por hoy, pues se lo ve, en condiciones, más precarias, reitero, lo digo, en el mejor, no puedo ser ahí, visceral, en ese sentido, claro, de hecho, de hecho, me cayó mucho, por sorpresa, cuando supe de, de la edad, yo te juro, que pensé, que tenía 75, y ha sabido tener 67, y el compañerito mayor, acabó de cumplir 60, y claro, Correa, se vino a recuperar, después de que salió del poder, porque, es verdad lo que tú dices, desgasta, y desgasta en serio, bueno, si le comparas con Nebot, si le comparas con Nebot, Nebot está mucho mejor parado, no, pero es que también se pinta el pelo, y me imagino que el Botox, también, pues para estirarse, ¿usted ya se va a poner Botox, o no todavía? ¿Cuál? ¿Cuál? ¿Usted se va a poner Botox ya, o nada todavía? Yo no, yo no, Botox me voy a poner, no, yo no, o no sé, de pronto algún rato, pero no entiendo, las patas de gallo, por aquí, claro, ya las patas de gallo, quién sabe, de pronto, si se puede, y no es invasivo, y no es exagerado, va y pasa, Mauro, Paco Moncayo, es la monedita, y la, ¿cómo se llama? La cerecita, de estos acuerdos, con la izquierda democrática, ¿podríamos presenciar, o visualizar aquello? Algunas cuestiones, sobre este tema, que creo que da para, para analizarlo, desde, desde varias perspectivas, por un lado, me sorprende, ingratamente, que el general Moncayo, se preste, al final de su, carrera, y de su trayectoria, política, a ingresar, en un gobierno, que está caído, y a ser subordinado, de un presidente, que está caído, y a prestarse, a colaborar, con un gobierno, que, ha quedado demostrado, por los audios, de los generales, Ponce y Vargas, y de la comandante general, Tania Varela, una cuestión, que parecería, que aquí nunca pasó, y que ya nos estamos olvidando, pero que hay que recordarlo, que, que feo, que decepcionante, que el general Moncayo, se preste, para colaborar, con un gobierno, con generales, que ocultaron, una investigación, por narcotráfico, que involucraba, al cuñado, del presidente, de la república, o sea, de entrada, créeme, que para mí, eso es, absolutamente, decepcionante, y desilusionante, segundo, creo que uno tiene que, y esto lo digo, con mucho respeto, creo que uno tiene que, aprender, a saber, identificar los momentos, como en el fútbol, claro, en el fútbol, los grandes jugadores, tienen que saber, cuándo cambiar de equipo, cuándo, irse al exterior, cuándo quedarse aquí, pero también, tienen que saber, cuándo retirarse, porque cuando, los años, ya, te llegan, es mejor, que tú le digas, adiós al fútbol, antes que el fútbol, te diga adiós, y yo creo, que en el ejercicio, político, también hay que, cumplir, esta máxima, hay que saber, decir adiós, a la política, y adiós, al servicio público, porque no siempre, tienes, ni las mismas energías, ni las mismas, capacidades intelectuales, porque, es el ciclo de la vida, así es, somos infinitos, somos seres, finitos, y creo, que a la edad, del general Moncayo, y en el contexto, en la situación, que está el país, asumir este cargo, de semejante responsabilidad, perdón, que suene un tanto redundante, pero me parece, irresponsable, que a su edad, asuma un cargo, de semejante, incidencia, con semejante carga, por todo lo que estamos viviendo, en materia de inseguridad, tercero, no se trata de nombres, porque si fuera por nombres, simplemente, para solucionar, el tema de la inseguridad, o sea, capaz por ahí, nos sacamos a alguno, que tenga perfil, no sé, pues de medio rambo, o algo por el estilo, y esto se resuelve, pero no se trata, de nombres, no es un tema, solo de personas, sino de falta, de políticas públicas, de un plan, de seguridad, integral, y si es que no hay, por ejemplo, lo que te decía, hace un momento, presupuesto, para comprar, chalecos, antibalas, para los policías, que les tienen con ese cuento, pero desde hace largo, no les dan, ni siquiera, nuevos uniformes, si no les compran, armas de dotación, si no les dan, capacitación, entrenamiento, para evitar, que ocurran escenas, dantescas, como las que vimos, hace unas semanas atrás, donde un policía, le mete un tiro, a un propio colega, por falta de entrenamiento, y de capacitación, si no le, si no hay presupuesto, para comprar, más patrulleros, para no reencauchar, entre comillas, carros viejitos, sino para comprar, nuevos autos, nuevos patrulleros, vea, ni aunque designen, reitero, a Rambo, esto no, va a cambiar, y que raro, que él se preste, para aceptar, un cargo, en un gobierno, que sabe que, su lógica, es de la austeridad, que no quiere gastar, que no quiere gastar, o sea, es el austericidio, más, más catastrófico, o sea, que nos está llevando, ahora mismo, entonces, yo dudo mucho, la verdad, no es por desearle el mal, ni nada por el estilo, porque yo creo, que fue un buen alcalde de Quito, fue un gran alcalde de Quito, y cierro con esto, creo que, él corre el serio riesgo, no de ser recordado, ni como héroe del CENEPA, ni como alcalde de Quito, un gran alcalde de Quito, que fue, creo que corre el serio riesgo, de ser recordado, como el consejero de lazo, y eso, para tu hoja de vida, cuando estás todavía aquí, en la faz de la tierra, y luego, con tu legado, con tus hijos, nietos, bisnietos, creo que eso, créeme que, la gente puede acordarse, más de eso, de haber terminado, como consejero de lazo, antes que haber sido, héroe del CENEPA, o haber sido, un buen alcalde de Quito. Y te cuento que sí, hay ese tipo de percepción, porque, sí, o sea, el pana tiene su pega, su buena resistividad, pero, qué triste que lo haga con un gobierno, de lo que vivimos ahora, lo que nos lleva, Mauro, a entender, que definitivamente, ya lazo, por el contrario, de este personaje, que lo que tocaba, lo hacía oro, este pana, lo que toca, lo termina dañando, lo destruye, entonces, ya por eso, podría ser que la valentía, es haber aceptado, pero, ¿cuánto tiempo, será que, el día en que le diga a Paco, como consejero, porque es un, es un, puesto inventado, ¿no? Es, es diseñado, porque el otro fue el que, él puede, como presidente de la república, él puede crear, ¿no? Sí, pero, va a pasar el día en que le diga, bueno, Guillermo, necesitamos tantos millones, para hacer efectivo el plan, y le diga a lazo, no, se va, es que sin presupuesto, no van a poder, hacer absolutamente nada, por eso, te digo, o sea, a mí realmente, en ese sentido, sí me ha decepcionado, a menos que, le haya dado la palabra, lazo de que, va a sacar, la plata que tiene ahí, guardada en las reservas internacionales, porque no hay que olvidarse, pues que él dijo, si mi memoria no me falla, él dijo en el año 2022, que iba a ser una inversión, de más de mil millones de dólares, en materia de seguridad, con la policía nacional, pero hasta el día de hoy, no hay ni siquiera los chalecos, ni siquiera los nuevos uniformes, entonces, créeme que, tiene, o sea, es, ya, a veces, yo creo, hasta enfermizo, esto de mentir, de engañar, de hacerse fábulas, en su cabeza, y algo que tú también planteabas, ¿será que esto responde, a un acuerdo político, con ciertos legisladores, de la izquierda democrática? Qué triste, ¿no? Mira, había por ahí un legislador, el asambleísta Basí Galupo, que, sin ruborizarse, escribía en su cuenta de Twitter, excelente decisión, palabras más, palabras menos, estoy intentando parafrasearlo, excelente decisión del gobierno nacional, el juicio político se cayó. ¿Qué es eso? O sea, de frentón, de frentón, diciendo prácticamente, sí, es cuota nuestra, más allá de que el general Moncayo, no es afiliado a la izquierda democrática, eso es cierto, pero, indudablemente, toda su trayectoria política, a excepción de un periodo, en el que él fue asambleísta, por el movimiento municipalista, ¿pero por qué? Porque en esa época, la izquierda democrática, prácticamente no existía, porque había una disputa, justamente, entre Dalton Basí Galupo, y Andrés Paez, que luego se zanjó, en el Consejo Nacional Electoral, creo que en el año 2009, sí, en el año 2009, se zanjó eso, pero la izquierda democrática, se extinguió en ese, pero de ahí, en los demás momentos, de la trayectoria política, el general Moncayo, siempre estuvo asociado, a la izquierda democrática, tanto como alcalde, como candidato, a la presidencia de la República. Sí. Mauro Andino, gracias mi querido amigo, por siempre estar con nosotros, en las noches, robándote un poco del tiempo, para que la gente, pues tenga luces, claridad, sepa de lo que está pasando, y sepa de lo que pueda, también ocurrir. Gracias Mauro, tus palabras para despedirnos. Agradecerte a ti Nelson, por las charlas, las conversaciones, de todos los jueves, y enviarles igual, un abrazo, gigante, 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 a todos nuestros, seguidores y seguidoras, y por supuesto, que no dejen de, acrecentar nuestra comunidad, síganme en mis redes sociales, en mi cuenta de Twitter, arroba Mauro Andino E, en mi cuenta de Instagram, y de TikTok, me encuentran como Mauro Cabezón Andino, y en mi página de Facebook, como Mauro Andino Espinosa, sigámonos mutuamente, para tener un equipo, mucho más amplio, y por supuesto, debatir y conversar, sobre los temas, que tanto nos importan, abrazo enorme para todos. Nos vemos Mauro, chao chao. Mis queridos amigos, quiero invitarlos, para vernos en el mes de mayo, en las funciones, del stand up, tanto en Quito, como en Guayaquil, atención, vea los números en pantalla, anótelos, y escriba, para que se pare, con tiempo, su entrada, son cupos limitados, Guayaquil, jueves 11 de mayo, 15 dólares, 8 de la noche, números en pantalla, Quito, sábado 13 de mayo, 15 dólares, 5 de la tarde, en los números en pantalla, los dos son, en Teatro Toledo, irónicamente, el uno, Teatro Toledo de Guayaquil, y el otro, Casa Toledo de Quito, en Guayaquil, frente al Parque Jerusalén, póngase pila, pillo el incillo, compra con tiempo, separa, la venganza de mamá, stand up, comedy.